Amigos, buenos días. Nuestro país, lamentablemente, el día de hoy amanece de luto. Y es que ayer, en horas de la tarde, de forma cobarde y vil, asesinaron al señor Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Y este es un c*** que enluta a todo el país porque, independientemente de la ideología política de candidato, demuestra que la sociedad ecuatoriana está llegando a un nivel de inseguridad tal que ni siquiera podemos proteger la vida de un candidato a la presidencia de la República. Hacemos llegar nuestra nota de pesar, condolencia a los familiares del señor Fernando Villavicencio, a su esposa, a sus hijos, a sus coidearios, a sus amigos y a toda la sociedad ecuatoriana. Es un c*** que enluta a todos. Nuestro país se contabiliza en ya más de 3.000 m***es violentas fruto del c***, 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 de las magias en lo que va del año. Y nunca antes habíamos llegado a estos niveles de inseguridad. Es lamentable que nuestra sociedad sufra una inseguridad tan grande, que vivamos en un estado fallido porque el estado no puede hacer nada. ya se ve la incapacidad de la policía de las fuerzas armadas, de los ministros del señor presidente, en que no pueden controlar una situación tan difícil que vive el Ecuador, estamos a merced del organizado, de las bandas delictivas de las mafias, que son las que imponen el miedo, el terror en nuestra sociedad, vivimos en un nivel de inseguridad nunca antes visto en nuestro país, al señor presidente de la república como solución se le ocurre una vez más dictar un estado de excepción han sido ya muchos los que ha dictado durante su periodo nefasto y lamentable de dos años, y que no han logrado solucionar nada, al contrario, cada día es mayor la inseguridad, estamos muy decepcionados de usted señor presidente Lazo, pensábamos que iba a ser un mejor gobierno, pero lamentablemente no dio la talla, en este nuevo estado de excepción, esperamos que la policía, que el ejército, que las fuerzas armadas, hagan su trabajo y pongan en orden a estos delincuentes, a estos magiosos que podamos salir tranquilos, en paz que podamos salir a la calle, hacer las compras tal es el nivel de inseguridad que nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas están llegando al miedo y al terror de estar encerrados en la casa y de estar calladitos, pero no, esa no es la solución compatriotas, la solución es alzar la voz, de exigir seguridad, de exigir justicia, de que el gobierno cumpla con sus funciones de velar por los derechos de los ciudadanos, y el principal derecho de los ciudadanos es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, no puede ser que vivamos en un estado de miedo, de indefensión, de escondernos en la casa, de no poder salir no, eso tiene que cambiar, este gobierno si no lo puede hacer, tiene que irse e irse pronto porque no dio la talla definitivamente de otra parte, iniciamos un proyecto muy bonito, que es el podcast Conversando con el Viejo versión presidencial, aprovechando la coyuntura de las elecciones, invitamos a todos los candidatos a la presidencia de la república, el primero en responder y aceptar nuestra invitación fue el señor Fernando Villavicencio lamentablemente por asuntos de agenda no pudimos realizarlo la semana anterior, y habíamos quedado para hacerlo esta semana, el día viernes teníamos previsto grabar el podcast con el señor Villavicencio, lamentablemente esto ya no se puede hacer, a nuestra invitación al podcast han participado ya el señor Rotoson y el día de hoy se publica el podcast que grabamos con el señor Javier Herbas, hoy teníamos previsto grabar con el señor Yacu Pérez y el viernes con el señor Villavicencio, y estábamos a la espera de que los demás candidatos nos den fecha para poder hacer esta grabación, en estas circunstancias lamentablemente todo queda truncado, no podemos continuar grabando el podcast presidencial, por obvias razones, estamos en estado de excepción, los candidatos cambiaron sus agendas totalmente tienen una nueva una nueva planificación de sus actividades y yo comprendo como el que más, el que no podamos cumplir con los compromisos que habíamos hecho para grabar este podcast es muy lamentable que el Ecuador esté sumido en este nivel de inseguridad en este nivel de miedo que estamos llegando los ecuatorianos, el podcast conversando con el viejo va a continuar, tendremos que cambiar de personajes, tenemos que buscar nuevos invitados ya no serán los candidatos presidenciales sin embargo, si algún candidato presidencial quiere venir a conversar con el viejo de mi parte, con mucho gusto estaré presto a conversar y grabar el podcast respectivo. Ahora como ciudadanos ecuatorianos no nos queda más que seguir adelante tenemos que seguir trabajando, luchando por sacar adelante a nuestra familia a nuestra sociedad, a nuestro país no podemos unirnos en el miedo así es que vamos a levantar la voz duro y fuerte para exigir seguridad, para exigir justicia para exigir que el Estado trabaje y como sociedad tenemos una gran responsabilidad y una gran obligación, no podemos equivocarnos una vez más este 20 de agosto tenemos que elegir bien a nuestros mandatarios para que puedan cumplir la misión que están encaminados en garantizar una vida de tranquilidad, de paz, de progreso a la parte ecuatoriana es muy lamentable que tengamos que comentar estos hechos en este espacio que es más ameno y familiar pero las circunstancias así lo ameritan creo que es el sentir de todos los ecuatorianos hasta la próxima, queridos amigos